Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu coach online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos como las carreras de los caballos y arrancan tantas. Tocan trompetilla cuando arrancan los galgos, ¿no? Y también los caballos, ¿no? ¿Campán? Sí. Ya lo escucharon por ahí. Yaganath, gracias por haber aceptado la invitación con este cambio de horario. Espero que te sea factible seguirnos acompañando porque nos encantan los temas que nos traes. Como siempre, un placer, un honor estar aquí con ustedes. Me encanta el horario. Padrísimo. Y el lujo, pues, eres tú y los radioescuchas. Muchas gracias. Por supuesto, sobre todo ellos. Bueno, tengo que volverte a presentar, Yaganath, en el sentido de que me di cuenta ayer de que algunos de nuestros radioescuchas son básicamente de este horario. O sea, no se siguen con la programación hasta las 8 de la noche. Y fíjate que pasó algo muy curioso y me dio gusto. Yo hace ya algún tiempecito como colaborador de los programas de aquí de Radio Mujer, participaba en un programa de una conductora fabulosa, la que quiero mucho, Leti de Huerta. Y resulta de que ayer me presento, me escuchan y me dicen, oye, es que te escuchábamos desde que ibas con Leti de Huerta. Nos da mucho gusto que de nuevo regreses. O sea, me habían perdido la pista con el horario de 8 o 9 de la noche. Qué maravilla, ya estás aquí de vuelta. Exactamente. Y ahora conduciendo. Imagínate, igual le mandé un mensajito a Leti en ese mismo sentido. Ay, qué emoción, qué padre. Pero bueno, me encantaría presentarte, Yaganath. Tú eres, puedo decir líder, no sé si la palabra sea correcta, de la comunidad Krishna en Guadalajara. Bueno, soy un sirviente. Es que hay mucha modestia en la comunidad Krishna, pero digamos que eres un portavoz, ¿no? Un portavoz, un sirviente líder. Si de alguna manera hay algún liderazgo, pues hay que ser un sirviente líder. Perfecto. No, claro, y hay que reconocerlo. Dicen que demasiada modestia es vanidad. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, Yaganath, como les comento, para mí es un líder de la comunidad Krishna. La comunidad Krishna en Guadalajara, ustedes a lo mejor los han identificado ahí a través de unos eventos que tienen anualmente, unos desfiles por ahí con unos carros gigantes, ¿no? Tenemos un desfile hermoso que se llama Ratayatra. Ratayatra. En sánscrito. Y va a cumplir 42 años este año. 42. 42 años ininterrumpidos haciendo este evento. Es maravilloso, enorme. Por supuesto. Y mucha gente yo creo que los identifica con este desfile, ¿no? Una gran mayoría, porque digamos que es nuestra participación más en sociedad. Ok. Sí. Ok, presentación en sociedad anualmente. De hecho, esa es la idea, ¿no? El Ratayatra es, son tres, los tres carros son tres templos rodantes. Ok. Y es una manifestación de misericordia de Dios que dice, si no vienes a mi templo a verme, yo salgo. Salgo a verte. Entonces salen sus carros y la gente puede participar y recibir muchísimas bendiciones. Se dice que nada más por ver el carro, uno puede avanzar espiritualmente mucho. Qué interesante. Entonces es toda una historia. Ya en algún momento hay oportunidad, te platico más acerca de ese tema. Es muy místico ese desfile. El Ratayatra tiene cerca de tres mil años llevándose ininterrumpidamente en la India, en un lugar sagrado de la India que se llama Yaganatpuri, en Oriza, que es en el Golfo de Bengal. En el Golfo de Oriza, que es parte del Golfo de Bengal, es en el mero este de la India. Ok. Y van más de dos millones de personas cada año y la peregrinación dura mínimo siete días. Te digo mínimo porque a veces suceden cosas que hacen que dure diez, quince días. Ah, qué interesante. Sí. O sea, es muy lírico, muy bohemio. No, es una actividad, digamos, que es todo a un pasatiempo divino. Entonces, si no se completa por alguna circunstancia, los días siguen contando. Ok. Para darte un ejemplo, los carros son inmensos, inmensos. No habría una calle en Guadalajara donde cupieran, para que te des una idea. Interesante. De anchos. Sí, sí. Y si de un carro se descompone, el carro tiene que llegar a su destino, que es de un templo que se llama Niláchala. Tiene que llegar al templo de Gundicha. Ok. Y el recorrido son dos kilómetros, más o menos. Y esos dos kilómetros pueden llegar a durar varios días. Ouch. Entonces, normalmente dura seis, siete horas. Van despacio, van entre millones de personas. Pero a veces se prolonga días. Dura días. Entonces, llega cuando Krishna llega al templo de Gundicha, debe de estar siete días ahí. Y la gente espera y todos los días está cantando y todos los días está orando y rezando y cantando mantras y llevando ofrendas y conviviendo en un ambiente profundamente espiritual. Y después regresan a Krishna a su templo. Después de los siete días. Ok. Se llama Bajuda Yatra. Cambia de Rata Yatra a Bajuda Yatra y regresan. Entonces, eso puede durar mínimo siete días. Mínimo siete días. Y si no, hasta diez días. Y ahí se hace. Nuestro fundador, Sri La Prabhupada, lo llevó a las principales ciudades del mundo. La primera fue San Francisco, en el 68. Y también... Una cultura muy abierta a las cosas. Sí, 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 en esos, sobre todo en esos momentos. Y después Nueva York y después Londres y Roma y Guadalajara resulta que es uno de los más antiguos en el mundo. ¿En serio? En el mundo occidental. Y de los más importantes. Y de los primeros. Pues, será, es un privilegio que tenemos. Sí. Y privilegio escucharte porque ya Ganath nos viene a compartir la filosofía o aspectos de la filosofía de esta, pues, de esta gran filosofía que es el movimiento. ISKCON. Le llaman... ¿Cómo se llama? Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. De Krishna, exactamente. Y pues, bueno, ¿te parece si nos adentramos en el tema? Que se me hace muy interesante. Claro. Y se me hace interesante que sean precisamente seis las cosas que pueden limitar tu progreso espiritual y las seis que lo puedan favorecer. De repente yo me pudiera llenar una lista de las cosas que lo pueden limitar. Fíjate que me cuesta más trabajo en pensar cuáles son las que lo pueden favorecer. Claro. Creo que la lista, a mí, en lo personal, creo que la lista se me haría un poco más reducida. Es parte de la naturaleza del mundo material, ¿no? Sí, verdad. A veces la espiritualidad no es tan fácil de encontrar. Claro. Decía uno de nuestros maestros, agarren el lóbulo de su oreja y piensen cuántas maneras de placer le pueden dar. Al lóbulo. Ajá. Y cuántas maneras de sufrimiento le pueden dar. Guau. Dice, eso les va a dar una idea de la realidad del mundo material. Claro. No es una visión pesimista, es una visión real. Claro. Y es normal. En alguna ocasión lo hemos platicado. O sea, el ser humano está programado a través de los decenas de miles de años que tiene de existencia. Y antes de ser ser humano, a sobrevivir. Y entonces para poder sobrevivir tienes que darle más atención a aquello que te puede hacer daño o matar. Así es. Y así somos. O sea, es una programación que está en nuestro cerebro y hay que vivir con ello. Y hay que buscar vehículos, hay que buscar personas como tú, como este programa Coach Online, que nos permitan encontrar esos caminos que nos permitan ser mejores cada día, por supuesto, de la perspectiva espiritual. Claro que sí. Oye, entonces, a ver, platícame. ¿Cómo está eso de que son seis cosas que limitan el progreso y seis que lo favorecen? Como tú comentas, Aldo, evidentemente puede ser muchísimo más. Yo les comparto este estudio de un libro llamado Sri Upadesh Amrita en sánscrito. Upadesh significa instrucción y amrita, el néctar condensado. Como tal, el néctar condensado de la instrucción espiritual. Evidentemente, el gran sabio Srila Rupa Goswami, que lo escribió hace más de 500 años, él escogió, en base a un estudio profundo, los seis aspectos más importantes que te pueden limitar y los seis aspectos más importantes que lo pueden favorecer. Claro que mismo de esos seis aspectos puedes tú sacar una gran ramificación. Por supuesto. Sin embargo, es muy profundo y muy poderosa su instrucción. Él era una persona completamente autorrealizada. Él era ministro, primer ministro de un reino en la India. Si ustedes no tienen conocimiento, la India estaba dividida en reinos, en grandes reinos. Él era el primer ministro de Ramakeli, que era muy cercano a lo que es Bangladesh ahora. Ok. Una de las zonas más ricas de naturaleza y más prósperas de la India. La India estuvo conquistada por diferentes imperios. Uno de ellos fue el Mogul. Claro. Y había un conquistador que se llamaba Hussein Cha. Y él era muy sanguinario y era muy violento y era muy inteligente al mismo tiempo. Él cuando conquistó esa zona de la India, se dio cuenta que había un par de hermanos que eran sumamente influyentes en la comunidad hindú. Uno se llamaba David Cash, el otro se llamaba Sakar Malik. Y les dijo, tienen que trabajar ustedes para mí. Ellos eran personas de una naturaleza muy, muy piadosa, muy profundamente espirituales. Y ellos le dijeron, bajo ninguna circunstancia. Entonces, él les dijo, bueno, les voy a dar dos opciones. O trabajan para mí, o mato, persigo y daño a toda su cultura, a toda su espiritualidad y a toda su gente y voy a prohibir todo. Entonces, pues tomaron la opción, por el bienestar de los demás, sobre todo. Y si terminas de platicar la historia, regresando a la pausa. Claro que sí. Que nos viene el tiempo encima. Ustedes saben que aquí en el radio, el tiempo no perdona. Les voy a recordar los teléfonos en cabina. Anótenlos por si no los tienen. Porque regresando del corte, les quiero platicar esta sorpresa. Bueno, que ya lo dijimos ayer. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. O vía WhatsApp, estoy a tus órdenes. Mándanos tu mensaje al 331-019-0712. Entonces, vamos corriendo a la pausa y regresamos aquí a Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 36, 47, 0903. Y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Bien, el día de hoy con Yaganath. Yaganath. Oye, Yaganath. Te conozco como Yaganath y sé que tienes apellido, pero se acostumbra dar apellido en esta, no sé, nomenclatura. Tenemos un apellido en común todos, que es Das. Ah, ok. Significa el sirviente de. Nos ponen nombres sagrados, nombres divinos. Por ejemplo, Yaganath es un nombre de Dios. Yaganath es un universo Nath, señor. Entonces, Yaganath, el señor del universo. Das, el sirviente del señor del universo. Ah, entendido. Como Ram Das. Sí, es correcto. Ram Das es el sirviente de Ram. Exactamente. Ramachandra, el gran rey Ramachandra, que es un avatar divino. Ah, qué interesante. Digo, porque, no sé si en un momento dado, pues, digo, vale la pena nada más ir Yaganath o Yaganath Das, que es correcto. Es más correcto con el apellido, para que a mí me quede claro que soy sirviente y no me la vaya a creer. Ah, qué interesante. Bueno, digo, hay que conocer. Es que es parte de esto precisamente que queremos compartir en el programa. Mira, te comparto. Nuestra cultura ya en el trato diario. Nos invitan a presentarnos y a nombrarnos como Das, como sirviente. Entonces, me dicen, ¿cómo te llamas? Yaganath Das. Ya. Pero nos invitan a decirle pravú a cada persona con la que tratemos, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir pravúaldo, que significa maestro. En nuestra cultura se dice que cada persona que está frente a nosotros, cada ser viviente, es nuestro maestro y que tenemos que aceptarlo como tal. Sí, por supuesto. No solamente decirlo de dientes para afuera, sino aceptarlo como tal. Entonces, son bases de nuestra cultura muy bonitas, ¿no? Y el que más te hace sufrir es ser de tus mejores maestros. Sí. Sí, ¿verdad? Así es. Oye, te voy a robar un poquito de tiempo de tu intervención porque quiero recordarles que desde el día de ayer y con motivo del Día del Padre, estamos aquí en el programa Coach Online pues dando un obsequio para que no pasara desapercibida, aunque ya fue el fin de semana pasado, el Día del Padre, pero traemos para ustedes que nos escuchan, para los padres que nos escuchan o para las damas que tienen su esposo o tienen su papá y quieren inscribir al papá, porque en este caso es para los papás, tenemos un juego de gimnasio, un gimnasio completo en casa. Es un gimnasio a base de ligas que tiene aditamentos para que ustedes puedan en su casa realizar todos los ejercicios que se realizan en un gimnasio sin salir de casa. Yo tengo el mío, obviamente dejé de utilizarlo, tengo apenas un mes volviéndolo a utilizar, me declaro culpable de haber dejado hacer ejercicio como año y medio, imagínate qué horror, pero ya lo retomé y realmente funciona. Capaz de que quien se lo lleve podemos así como que llevar una competencia a ver quién rebaja más rápido, pero esto va a ser que se vayan anotando ya sea vía telefónica o a través del WhatsApp para el siguiente lunes de las personas que nos llamen, pues decirles quién se va a llevar este obsequio que traemos con muchísimo gusto. Regresamos entonces al tema, ya ganar. No sé si la historia tenía otro vertiente que nos estabas platicando, que te corté bruscamente o básicamente nada más era que decidían ellos, estos dos hermanos, pues mejor aliarse al... Es muy interesante la historia, no vamos a profundizar porque nos va el programa y dos o tres programas, pero ellos no deciden aliarse sino aceptar el servicio y lo hacen de una manera tan maravillosa que este musulmán sanguinario y todo se queda enamorado de ellos, los ama como hermanos y les da muchísima libertad y les llena de riquezas, etc. Entonces ellos vivían situaciones palaciegas con sirvientes, pero ellos sufrían cada día de su vida y es muy interesante entender la personalidad de alguien que... de un alma que tiene conocimiento trascendental, porque ellos no estaban cómodos con toda esa opulencia cuando el 99% del mundo está buscando eso. Se dice en la historia que los padres de ellos le rogaban a Dios que por favor librara a sus hijos de esa condición infernal que estaban viviendo. O sea, para los padres esa condición de ellos de no buscar la opulencia era infernal. No, la condición de ellos de tener que estar dirigiendo, viviendo con tanta opulencia, con tantos sirvientes y sirviendo a una persona materialista. Eso es lo peor para ellos, el tener que servir a una persona materialista ciega ante la realidad última, pensando que somos el cuerpo simplemente y una vida temporal cuando en realidad somos almas eternas. Por supuesto. Entonces en algún momento ellos escapan de esa condición de reyes, de primeros ministros y se van a vivir al bosque sagrado de Brindavan, que es el lugar donde apareció Krishna hace cinco mil años y empiezan una vida de renuncia completamente. Ellos dejan toda su opulencia y viven en Brindavan bajo condiciones de completa austeridad y escribiendo literatura trascendental bajo la orden de su maestro espiritual que Sri Krishna Chaitanya, su maestro espiritual, les dijo escriban los preceptos espirituales para esta era basados en las escrituras eternas. Entonces ellos digamos que hicieron digerible el conocimiento védico que es súper profundo e inmenso y lo hicieron de una manera corta, breve y muy concisa. Esa es su historia. Eran tan renunciantes que dormían bajo un árbol distinto cada noche para no apegarse al mismo árbol. Imagínate nada más, eran dos hermanos. En su vida de renunciantes se llamaron Rupa Goswami y Sanatan Goswami. Goswami es un título que se le da a un maestro espiritual que significa el que controla sus sentidos. Go es sentidos y Swami es el que los tiene bajo control. Básicamente se dice que alguien que aspira a ser un maestro espiritual lo primero que tiene que hacer es controlar el impulso de hablar Bacho Begam las exigencias de la mente Manasá la influencia de la ira Croda las exigencias de la lengua Yigua las exigencias del estómago y el órgano genital es un verso que él mismo escribió Bacho Begam Manasá Croda Begam Yigua Begam Udaro Pasta Begam y luego dice Etan Begam Yovisa Jeta Dira aquel que controla esos seis aspectos también son seis. Ok, ok. Se vuelve una persona sobria Dira Dira es una persona sobria o sensata y está capacitado para ser discípulos antes no entonces ya sabemos cuando alguien se nos presenta como un maestro espiritual vamos a ver si controla el impulso de hablar la ira las exigencias de la mente de la lengua del estómago y del órgano genital Yo creo que desde el momento que se presenta como tal ya hay que dudarlo Sí, de hecho Porque digo obviamente cuando tienes algún tipo de desarrollo espiritual normalmente te das cuenta de que te hace falta más de lo que has avanzado aunque si fuera o sea en relación a otros ese avance pudiera ser muy superior a los de otras personas eventualmente si te llegas llegas a esa conclusión creo yo Rupa Goswami decía que mientras más avanza espiritualmente más lejos te sientes de Dios Sí, exactamente te das cuenta es como yo solo sé que no sé nada o sea por más que sepas el que más sabe sabe que es más lo que le hace falta saber Hay personas que van al templo después de 10 años y ese día se sienten unidos íntimamente a Dios e iluminados pero está bien es un buen sentimiento de hecho a veces suele ser una misericordia de Dios para que uno siga animado entonces este hermano uno de los dos hermanos Rupa Goswami escribió este libro y muchos otros que hablan acerca de la relación del alma eterna con Dios y habla acerca de la religión eterna porque hemos hablado en otros programas de que religión eterna y religión temporal la religión eterna es la religión del alma es lo que nosotros hacemos como seres eternos no como seres corporificados entonces en esos libros en el Upa de Chambrita que es el néctar de la instrucción dijo que hay 6 cosas que arruinan el progreso espiritual y la primera vamos a ver si nos identificamos yo los voy a anotar en sánscrito es Atiyajara Atiyajara significa acumular más cosas de las requeridas o comer más de lo necesario se dice en esas dos connotaciones se puede utilizar Atiyajara 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 vamos a hablar primero de comer más de lo necesario si nosotros somos conscientes y vamos empezando a investigar y a cuidar nuestro cuerpo nuestra salud nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros estamos sobrealimentados totalmente vivimos en una sociedad sobrealimentada así es primero que nada somos muy afortunados vivimos en uno de los países más prósperos en cuestión de recursos naturales del mundo pero también vivimos muy cerca de los vecinos del norte dice el dicho pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos con todo respeto la industrialización de los alimentos pues nos afectó primero a nosotros más que a nadie en el mundo y vemos que México es el país con más obesidad del mundo ya el segundo pero es el primero así es ¿por qué? porque también tenemos mucho la costumbre de estar conectados constantemente a los medios de comunicación populares masivos que nos están invitando a que los hagamos más ricos a ellos y a las personas que les pagan entonces estamos pensando que tenemos que comer y comer y comer y tomar y tomar y tomar todo el día si analizamos el promedio de una persona aquí en México prácticamente están comiendo y tomando algo todo el día sin parar lo cual es un sobredesgaste para el cuerpo y todo pero bueno no vengo a hablar de salud física pero estamos sobrealimentados otro programa y si quieres seguimos platicando sobre esto porque nos tenemos que ir a la siguiente pausa les voy a recorrer rápidamente a los teléfonos en cabina recuerden que se pueden anotar pueden anotar al papá que tengas por ahí a tu esposo a tu papá para que el próximo lunes veamos quién se va a llevar este obsequio del gimnasio en casa los teléfonos son 3122-1190 y 3647-1883 o vía whatsapp te puedes comunicar al 331019-0712 nos vamos corriendo esta pausa y regresamos aquí a Couch Online por supuesto en Radio Mujer este es el mundo Radio Mujer que gira los 365 días del año en el 1040 AM Radio Mujer XC triple B 10 mil watts de potencia una emisora de grupo Promomedios Radio ubicada en la avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle Guadalajara Jalisco México Ya regresamos aquí a tu programa Couch Online ¿Qué tal? La manera de platicar de Yaganath siempre que vienes la verdad es que estas historias que tienen miles y miles de años las sentimos como si fueran presentes no sé como si me estuvieras contando una historia de aquí de Tala o no sé qué es que el conocimiento espiritual está más allá del tiempo y el espacio más allá de la dualidad material entonces siempre aplica en todas circunstancias claro seguimos siendo seres humanos así es seguimos siendo almas eternas sobre todo exactamente entonces estabas dando la primera atiajara atiajara exactamente primero dije comer más de lo necesario y a cada uno podemos hacer nuestro análisis sí y lo otro es acumular más de lo requerido claro nuestro maestro espiritual Sila Prabhupada decía que vivimos en la sociedad de las necesidades innecesarias sí nos autocreamos necesidades tenemos tantas cosas que pensamos que necesitamos cuando en realidad si lo vemos bien no las estamos necesitando o nos están haciendo daño cierto nos están robando la atención de lo que verdaderamente le tenemos que poner atención vivimos en una sociedad que está generando demasiadas conexiones hacia la ilusión claro está viendo ahorita un letrero de wifi este puede ser una herramienta maravillosa pero en un gran porcentaje se usa como el gran distractor por supuesto de hecho se dice que lo contrario a la espiritualidad es la energía ilusoria material y el principal móvil de la energía ilusoria material es distraernos de nuestra esencia espiritual hacernos pensar que somos materia que somos cuerpo y que tenemos muchísimas necesidades materiales entonces cuántos de nosotros estamos llenos de cosas y estamos llenos de situaciones que no nos ayudan o que nos requieren tanto de nuestra energía de nuestro intelecto de nuestro amor que no tenemos ya más tiempo para nuestro desarrollo espiritual por ejemplo hace poco tiempo uno de nuestros maestros espirituales fue recibido en la cámara de los comunes en Inglaterra y ellos le preguntaron Swami que está causando todo este desequilibrio en el mundo entonces yo esperaba una respuesta no sé tal vez más larga pero él les dijo es muy simple el mundo está desequilibrado porque hemos aprendido a amar a nuestras cosas y utilizar a las personas y si tú te fijas el orden es muy correcto o sea cuánta gente se requiere a veces abajo de nosotros para conseguir las cosas que nosotros necesitamos muchas veces que nos enseñan en la universidad a eso tienes que ser superior a los demás para que tú uses a ese material humano a tu servicio y puedas tener más riqueza que ellos etcétera, etcétera entonces eso es el principio de atejar amamos más a nuestras cosas y utilizamos a las personas cuando el orden correcto es utilizar las cosas y amar a las personas y utilizar las cosas que se requieran solamente que no te signifique tanto de ti tanto tiempo tanto de tu energía estamos viviendo una vida donde ya no tenemos tiempo para para nada más que para tratar de solventar nuestras supuestas necesidades y muchas de las cosas que tenemos o que creemos que son necesidades incluso las debemos de aquí a año y medio o dos años o tres años o cinco años y toda nuestra energía y toda nuestra tranquilidad se está escapando en esas cosas entonces mucho ojo si estamos a Tia Jara comiendo más de lo necesario acumulando más de lo requerido va a ser muy difícil la vida espiritual les gustan las historias había un yogui en los Himalayas sentado en una piel de venado bajo una tela de un cojín de hierba kusha que son especiales para los yoguis y mientras meditaba en la sagrada sílaba un ratón llegó y se empezó a comer su única pertenencia que era una copina copina es una pedazo de tela que cubre tus partes íntimas entonces el ratón le comía y le daba jalones y se los sacaba de la meditación y el yogui dijo necesito un gato que me ayude con este ratón si no lo voy a poder meditar se consiguió el gato y efectivamente el ratón salió corriendo pero el gato empezó a ronronear y a frotársele sobre las piernas y era un poquito más molesto que el ratón entonces dijo ahora que hago pues no puedo yo descuidar a este pobre gato tan bonito que está vamos a comprar una vaca para que le dé leche el gato tome leche esté tranquilo entonces compró la vaca tenía que ordeñar a la vaca darle la leche al gato entonces después se dio cuenta que tampoco podía meditar porque tenía que ordeñar la vaca entonces pensó me voy a hacer una esposa que ordeñe la vaca le dé la leche al gato y todos tranquilos entonces la esposa llegó y le dijo sí pero dónde voy a vivir entonces él tuvo que construir una casa a la esposa para que ordeñara la vaca le dé la leche al gato y estuviera meditando pero después la esposa le dijo que era un hijo entonces ese es el ejemplo él se dio cuenta que a veces uno tiene que soportar ciertas ansiedades o ciertos retos dentro de este mundo material pero evidentemente tenemos que buscar la manera de no enredarnos tanto en la materia que es como estamos viviendo actualmente en la sociedad enredándonos en la materia conectándonos a la materia ese es el propósito del yoga el conectarnos con nuestra esencia hay conexiones hay conexiones de dos tipos ¿quién de ustedes ha sentido que se conecta cuando hace meditación cuando hace oración? hay una conexión con otro plano eso es si no hay esa conexión entonces no estamos haciendo meditación y digo yo lo pudiera más bien poner en otros términos hay una desconexión con lo que normalmente vivo así es como yo te pudiera decir así es que vivo la meditación inmediatamente siento una distancia con lo que con este plano físico exactamente entonces hay que hay que desconectarnos un poquito de la materia a través de conectarnos al plano espiritual el siguiente es muy profundo aunque suena muy simple es prallazas 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 es esforzarnos demasiado por cosas materiales difíciles de obtener por lo tanto hay que hay una clave muchos van a decir van a brincar van a decir ¿cómo que no? yo hay que soñar en grande hay que pensar en grande ¿se vale? sí, claro el punto es que también hay que aceptar que hay un karma detrás de cada uno de nosotros hay una historia karmática las historias karmáticas hacen que para unas personas unas cosas sean sumamente fáciles para lo que para otra persona es muy difícil por ejemplo yo conozco personas que se pueden colgar de una montaña y subirla de una manera facilísima y es un asunto karmático sus articulaciones sus músculos y todo y tú me vas a decir no, fue formación fue ejercicio no, hay gente que no puede no puede con la misma fuerza de formación ejercicio hay gente que no puede hacer algo igual que otra persona claro las grandes estrellas en el deporte ahorita que estamos en época mundial que vemos es gente que fue formando ese destino por vidas y vidas para ahora ser así de exitosos claro entonces nosotros a veces tenemos una situación karmática que nos dificulta mucho conseguir ciertas cosas que para otra persona a lo mejor se consigue cinco en una semana quizá la palabra clave es forzarnos a lo mejor puede ser desde un cambio de actitud cuando disfrutas el camino aunque sea largo no te estás forzando efectivamente pero hay personas que están soñando viven en una ensoñación constante de logros materiales y también eso hace que estén completamente desconectados de su realidad claro viviendo siempre un anhelando siempre un futuro incierto sí sí y sufriendo si no tengo eso lamentando situaciones o errores del pasado entonces todo eso es generado por ese prayaz por ese anhelar la materia que si te fijas ojo no dice no anheles o no tengas nada dice por cosas que te sean muy difíciles de conseguir claro porque también vas a pasar tu vida entera en eso cierto entonces es profundo como les digo porque pelear contra la situación karmática no es recomendable la gente puede sufrir mucho sí sí tienes que aceptar tus circunstancias exactamente aceptar tus circunstancias y hacer el mejor uso posible de esa situación claro y yo lo que decía era que no se valía buscar pero en la forma en que lo buscas es donde creo yo que existe la de gran diferencia entre que entre sufrirla y gozarla así es porque si realmente te estás forzando o sea estás sufriéndolo pero si qué te puedo decir por ejemplo cuando quieres quedar bien con la novio quieres quedar bien con el novio aunque sea realmente algo difícil lograr porque a lo mejor es un muchacho muy galán una muchacha hermosa pero si lo estás disfrutando o sea como que no hay tan o sea no es esforzarse pero si es es un sacrificio el que tienes que hacer ahí es como que hay una señal de que algo no está tan bien claro y sea siempre volviendo al punto de que estamos hablando de que son seis cosas que arruinan el progreso espiritual claro porque a veces nos podemos salir del contexto e irnos a la materia y cómo no voy a luchar por la persona que amo estamos hablando de que al final somos seres espirituales eternos somos seres espirituales viviendo una experiencia corporal cierto cuando la mayoría de las personas piensa soy un cuerpo viviendo tratando de vivir experiencias espirituales claro estamos pensando al revés entonces estos versos siempre hay que aplicarlos a ese hecho soy un ser espiritual viviendo una experiencia corporal al final todo lo que yo logre con este cuerpo va a ser algo ilusorio temporal va a pasar pero yo soy el alma eterna que sigue existiendo después de este cuerpo y de muchos cuerpos entonces aquí también tenemos que simplificar el punto y decir no hay que pasar la vida tratando de ganar el mundo material y al mismo tiempo perder el alma eterna por supuesto por supuesto muy bien y a ver como andamos de tiempo tenemos un par de minutitos iniciamos con el tercero si ese es bien interesante se llama prayalpa 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 significa que lo que hablas cada palabra que vibras tiene una repercusión lo que hablas cada cosa que vibras tiene una repercusión cada cosa que vibras que hablas que vibras entonces donde se sitúe tu mente y tu boca empiece a vibrar ese va a ser sin duda alguna tarde o temprano tu estado de conciencia claro claro entonces prayalpa significa no estar hablando innecesariamente cosas materiales si tú te fijas sal a la calle todo es prayalpa lo que hablan los humanos lo que hablan los pájaros lo que hablan los perritos todo el mundo está son las profecías autocumplidas lo mismo a veces a mí se me hace simpático voy en la calle y la gente está hablando de la novela de la día anterior están preocupados están sufriéndola están esperando qué va a pasar hoy ahorita cuánta gente no está hablando del mundial etcétera etcétera entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas porque lo que hablas tarde o temprano se va a manifestar frente a ti por supuesto convierte en tu realidad entonces es muy poderosa la voz y hay que hablar de temas espirituales pero cómo hablar de temas espirituales cuando uno no conoce temas espirituales entonces también eso es muy importante buena pregunta y seguimos abundando en el tema regresando de la pausa digo la verdad parece que estamos haciendo adrede dejar en el momento cúspide de lo que nos platica ya ganar el corte pero no es así se está dando y esto tiene que ver con no forzar las cosas que nos está diciendo precisamente les voy a recordar los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 y vía whatsapp 331-019-0712 vamos corriendo esta pausa y regresamos aquí a Coach Online si quieres consultar a Aldo Prieto Coach de vida y empresarial comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online último segmento ya ganado la verdad es que ya no te quiero ya no te quiero interrumpir pero sí quiero agradecer las llamadas que están haciendo se les está anotando precisamente para este obsequio que tenemos para los papás que escuchan aquí el programa Coach Online en Radio Mujer porque también hay papás que escuchan Radio Mujer no es cierto que nada más las mujeres también y también si tú eres si tú tienes tu papá tu pareja tu esposo este es papá y quieres anotarlo lo puede hacer con mucho gusto por aquí María Machuca nos dice gusto saludarte más temprano este saludo soy María Machuca muchas gracias por tus saludos por acá dicen saludos a Alex pues Alex ya no es Alex ahora es Aldo muy buen programa muchísimas gracias no nos das tu nombre pero como platicamos el día de ayer pues Alex está ahora desarrollando nuevos proyectos y ahora sí te dejo el programa para que nos seguir avanzando porque yo creo que vamos a necesitar otro programa para hablar de esas seis cualidades positivas las seis que favorecen bueno vamos también vamos a hacerlo mucho más rápido porque hay poco tiempo y es profundo muy interesante la cuarta son dos la cuarta se puede dividir en dos se llama ni llama agraha un gran sabio vaticidante Sarasato explica que se divide ni llama agraha y ni llama agraha la primera es cuando tú llevas tu espiritualidad simplemente por llevarla y no para avanzar espiritualmente cuando no entiendes qué es lo que estás haciendo cuando estás siguiendo cuando eres un borrego cuando haces las cosas por hacerlas pero no entiendes por qué las estás haciendo siguiendo una especie de dogma sí entonces ni llama agraha y ni llama agraha significa ser un caprichoso en tu práctica espiritual o sea yo tomo esto pero esto no lo tomo yo esto dice que lo tengo que hacer así pero lo hago así entonces dice que eso arruina tu vida espiritual wow tuve que agachar la cabeza hace algún tiempo hace algún tiempo estaba en la universidad de Itesok en un panel con varios religiosos y una de las maestras dijo sentirse muy interesada porque escuchó cosas de los musulmanes escuchó cosas de los católicos escuchó cosas de los budistas escuchó cosas de los Hare Krishna y dijo entonces ya veo puedo tomar lo que me haga sentir bien de cada una de sus religiones y ser feliz curiosamente todos respondieron antes que yo le dijeron que sí que estaba bien cuando respondí yo les dije para nada o sea no puede uno hacer un capricho de la vida espiritual por eso es muy importante encontrar una una persona fidedigna algún maestro fidedigno y una situación fidedigna y seguirla no puede uno estar haciendo un picnic de todas las religiones entonces también es importante si no quieres arruinar tu problema espiritual no seas caprichoso en la práctica del proceso espiritual que estás llevando entonces es el cuarto ok el quinto es sanga te haga sanga te haga perdón no me equivoqué yana sanga yana sanga sanga te haga es el siguiente yana sanga significa que tus relaciones y tus compañías son profundamente determinantes en tu vida ok te la compro totalmente que te busques relacionar con las personas que en verdad quieran progresar espiritualmente si tú estás buscando progresar espiritualmente de hecho es importantísima esa situación me queda clarísimo digo hay un digo en los círculos de coaching y de desarrollo personal se dice que eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas así es o sea si quieres saber cómo eres ve a las 5 personas con las que más relaciones tienes y eres el promedio si fíjate que yo me he hecho últimamente de muy pocas relaciones la relación más cercana y más maravillosa que tengo actualmente el día con días con mi esposa y estamos en una retroalimentación espiritual muy fuerte todos los días y tratamos de no ser muy dóciles con nosotros mismos porque luego la gente se vuelve muy permisiva con uno mismo y muy estricta con los demás claro claro eso sucede y mis otras relaciones son con mis maestros en sus libros también por supuesto sí por supuesto los grandes maestros viven en sus palabras en su sonido espiritual te puedo decir que son mis relaciones más cercanas ahorita ahorita yo estoy en un periodo donde no estoy rodeado de muchísimas personas y cuando me rodeo de ellas es para compartir algo claro no entonces no quiere decir que todos tengamos que ser así no para nada pero sí si queremos crecer espiritualmente definitivamente tenemos que buscar con quién nos estamos relacionando no te sucede a veces con esto que mencionas de los libros que a mí se me hacen se me hacen maestros increíbles los libros que lees una segunda ocasión el libro y tiene un sabor diferente a la misma lección sí claro definitivamente como que están vivos o sea algo sucede digo obviamente sucede en ti que tú lo interpretas de una forma diferente o con un acento diferente o con un sabor diferente definitivamente pero de hecho un libro espiritual unos una sola de sus estrofas la puedes analizar toda la vida y encontrar un significado distinto cada vez cierto porque cuando es algo es de naturaleza espiritual no es limitado ni es temporal por supuesto va a depender de tu capacidad o de tu purificación de la purificación de tu conciencia y la última la última la sexta es laulia 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 significa ser codicioso materialmente ya ¿por qué específico codicioso materialmente? porque si tú te fijas para la vida espiritual hay que ser codicioso ¿no? sí en el Bhagavad Gita dice que la vida es codiciosa el conocimiento espiritual es el rey del conocimiento Raya Vidya y si te gusta el conocimiento no hay conocimiento superior al conocimiento de Dios Raya Vidya Raya Gujia ¿te gustan los misterios? pues ese es el misterio supremo claro ¿te gustan las cosas puras o limpias? no hay nada más puro que esto entonces dice Raya Vidya el rey del conocimiento Raya Gujia el más secreto de todos los secretos Pavitram Idam Utamam lo más puro que existe claro entonces uno debe de ser codicioso para la espiritualidad pero no para la materia la codicia material la arruina todo entendido claro sí como te digo la vida es codiciosa y no en cuestiones de como te podría decir de riqueza ok de riqueza económica es a lo que me refiero la vida es codiciosa porque si te fijas por ejemplo en pleno desierto llueve y empieza a florecer plantitas florecitas o sea cosas algo muy bonito eso es la vida siendo codiciosa siendo aspirando a más quizás sea la palabra correcta alguna vez llegó un discípulo de nuestro fundador un poquito abrumado triste y le decía así la Prabhupada decía Prabhupada estoy triste apenado y él decía ¿por qué? dice es que tengo deseos de ser el más grande de los devotos y Prabhupada le decía ese tipo de deseos es bueno ok desear ser el más grande de los devotos sigue deseándolo luego llegó otro y le dijo Prabhupada yo soy el más caído de todos y Prabhupada le dijo tú no eres el más de nada ok como hablamos al principio de la falsa humildad claro yo soy el más caído de todos y Prabhupada dijo tú no eres el más de nada entonces mientras el gran maestro Prabhupada alimentaba el deseo de ser un gran devoto también no alimentaba el deseo de ser un gran mentiroso o vanidoso o un gran vanidoso entonces esa codicia se vale en la vida espiritual definitivamente buscar ser lo mejor que puedes hacer como ser humano como individuo como ser espiritual si uno nunca debe descatimar en servir a los demás ese es un principio espiritual universal así es o sea no quiero saber en qué filosofía o qué corriente es universal el servicio uno nunca debe descatimar en buscar conocimiento espiritual claro uno nunca debe descatimar en buscar hacer feliz a Dios cuando buscas el conocimiento quiero preguntarte Yaganath es como el conocimiento filosófico donde pongas en tela de juicio lo que quieres saber ese es un aspecto una base del conocimiento un aspecto básico el conocimiento se dice que en realidad está en nosotros nosotros somos seres de conocimiento y lo que hay que hacer es despertarlo cómo se despierta primero a través del discernimiento a través de de buscar lo que es conocimiento y lo que es ignorancia a través del conocimiento preliminar que tú me estás hablando en los Vedas dice Vidiam Cha Vidiam Cha Vidia es conocimiento dice para tener conocimiento también hay que saber lo que es avidia lo que es ignorancia claro para saber lo que es eterno también hay que saber lo que es temporal entonces no está peleado pero eso es preliminar después despierta el conocimiento original y ese conocimiento original es mucho más simple que los aspectos filosóficos del conocimiento yo lo que me refiero es de que normalmente tú desde la filosofía pones en tela de juicio lo que sabes todo se pone en una tela de juicio se duda de él esa es la naturaleza de la filosofía exactamente entonces cuando estamos cuando estamos hablando del conocimiento espiritual este conocimiento espiritual que tú tienes en este momento el tuyo el mío el de todos nuestros radioescuchas hay que ponerlo en tela de juicio definitivamente siempre hay que probarlo perfecto coincidimos si no somos seguidores ciegos exactamente así es exactamente digo yo creo que Dios nos dio cerebro para utilizar creo que ya te he platicado en una ocasión donde nuestro maestro le dijo a varios discípulos reunidos como saben que Krishna es Dios entonces uno de ellos le respondió porque el Bhagavad Gita el libro sagrado lo dice entonces Prabhupada dijo la gente puede decir que es simplemente un libro y luego otro le dijo porque usted nuestro gran maestro no lo dice y él dice pues la gente te puede decir que yo soy simplemente un viejo entonces el tercero le dijo porque lo puedo sentir cada que canto Hare Krishna en mi corazón Prabhupada dijo esa es la manera más certera de confirmarlo ya claro entonces que nos identificamos con ellos así es y entonces eso nos dice que no existe un solo camino para todo el mundo porque hay gente que se identifica con diferentes cosas y es válido claro que sí y es válido al final nosotros consideramos que si hay un solo camino a Dios que es el amor ok te la compro pero a lo mejor con diferentes y que las diferentes visiones o plataformas te tienen que hacer llegar a ese amor que sin ese amor no puedes llegar a Dios porque también podemos caer en la idea como si todos los caminos llegan a Dios hay terrorismo espiritual etcétera así es la gente que no entendió entonces todos los caminos deben de llegar al amor puro por Dios el amor puro por Dios es el único camino que te lleva de regreso con él nosotros consideramos eso por supuesto y yo creo que se coincide en muchísimas filosofías en este sentido ya ganadas el tiempo se nos viene total y absolutamente encima ya nada más nos queda invitarte a que nos des algún medio de contacto por si alguien quiere buscarte platicar sobre estos temas saber un poquito más de la filosofía Krishna claro contáctenme por whatsapp 3312 7138 4 3312 7138 4 o en nuestro centro cultural que es el centro cultural brindaban estamos en Pablo Villaseñor 25B en Ladrón de Guevara perfectísimo no me resta más que agradecer el favor de su atención ustedes que están allá en casita Guillermo García este por acá está Tere también pero hace falta el nombre de tu papá aquí está Antonio Hernández también nos están mandando saludar y por el cambio de horario que les da gusto escucharnos y anotan a su esposo Enrique Garavito bueno estamos anotando todos aquí nos están haciendo el favor en cabina y así entonces pues nos estamos despidiendo pero también antes quiero agradecer por supuesto a Juan Pablo Guerra que estuvo en controles a Rosy ay no Rosy Muñoz ya no es Gaby Gaby Velasco Gaby Velasco en producción lo que pasa aquí me la pusiste a Rosy aquí me pusiste a Rosy bueno y Abraham Mendoza estuvo acá en la parte digital nuevamente muchísimas gracias por favor de su atención chao la información puntual cada hora canal continental de noticias